¿Qué es el grado de la vida? Es uno de los momentos que vivimos para aprender nuevos saberes y fortalecer aquellos que poseemos. Apreciamos todos aquellos pequeños detalles y personas que hacen especial nuestras vidas y concentrémonos en sacar lo positivo de esta nueva normalidad. A pesar de esta coyuntura nosotros los jóvenes no podemos detenerlo y es que siempre es el momento perfecto para seguir adelante y perseguir nuestros sueños, para defender nuestras ideas y alzar nuestra voz cuando vemos que algo no está bien. Y es que a pesar de que esta situación nos comió por sorpresa a todos, debemos agradecer a todos, al colegio, a los profesores, compañeros, su familia, en fin, a toda la comunidad porque son ellos los que han hecho de nosotros lo que somos. Te agradecemos y valoramos a los profesores, directivas y a nuestros padres, quienes con su apoyo incondicional hicieron posible nuestra graduación, a pesar de las adversidades. Siendo conscientes de que esta situación es muy compleja, todos los profesores se esfuerzan cada día más para que nuestras clases sean más amenas. Quiero decir que he aprendido mucho sobre las nuevas tecnologías y lo increíbles que pueden llegar a hacer, así que te invito a que tomes con la mejor disposición este aprendizaje virtual para sacar el mayor provecho posible. Quiero invitarlos a que tengan una mentalidad positiva y tengan mucha disposición frente a este tipo de clases que sí sirven y nos enseñen cada día más. No dejemos que el estrés o la preocupación les gane, ese sentir de que pueda ser igual en su último año de colegio, pero lo mejor que pueden hacer es siempre buscar un lado bueno y nunca olvidar que todo es pasajero. Nunca dejen de creer, de sentir, de creerse en mejores personas cada día. Nosotros como estudiantes de 11, promoción 2020, estamos totalmente agradecidos con nuestro colegio. Por brindarnos un segundo hogar, ese segundo hogar que nunca olvidaremos, donde nos enseñaron a ser mejores personas cada día. Sé que tal vez el entorno en el que estamos ahora parece un obstáculo, pero hay que invitarlos a verlo como una oportunidad para crecer, para cambiar la perspectiva que tenemos sobre las cosas y para poder retarnos a encontrar nuevas formas de acercarnos a los demás y de celebrarnos por este gran logro que hemos alcanzado. Y que vamos a lograr volver de esta experiencia a algo muy positivo. Aunque puedes llegar a ser agudyante por momentos, no pienses que estás solo, pues somos miles de jóvenes en Colombia y en el mundo que estamos pasando por la misma situación y nos tenemos los unos a los otros para ayudarnos.